Bueno, ya estamos en la mesa de interlínea semanal. Gracias, Javier Bravo, Fernando Velásquez. ¿Qué tal? Bueno, pues el tema yo creo que del día es esta filtración, no fue filtración, sí es filtración, de lo que pasó en el desayuno hoy del gobernador Miguel Márquez Márquez con la fracción panista, donde bueno, ya se conoció el nombre de por lo menos tres funcionarios del ámbito judicial que serán designados en una semana, el dedazo del gobernador Márquez y la convalidación de parte de la fracción panista de estas designaciones para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y un puesto en el Consejo del Poder Judicial. Bueno, inicialmente la intervención manifiesta permanente esta invasión entre los poderes del Ejecutivo hacia el Judicial por medio del Legislativo. No deja de abandonarse ese esquema en el que el gobernador finalmente se ve fortalecido por un grupo parlamentario y a través de este logra invadir. Al final, una de las primeras preocupaciones, y lo resaltábamos incluso cuando se definieron las bancadas, era que Acción Nacional sumara lo suficiente para tomar algunas decisiones, algunas otras quizás no. El asunto, vamos ya, de reformas constitucionales, de promulgación de leyes, sí requieren de mayor cantidad de votos. Pero lo más importante y que era lo más apremiante para el PAN y para el gobierno estatal era tener los suficientes para poder tener al menos el poder de decisión en ciertos momentos y este es uno de ellos. Este es el primer efecto que yo vería. Ni siquiera las demás leyes, ni siquiera los demás temas que se han discutido en el Congreso me parece que han tenido el peso suficiente de la bancada panista. Pero sí lo es en este y creo que era el más importante para el gobernador, tener esa bancada suficiente para tener a la mano este tipo de designaciones y de invasiones de poder. No dejan de ser eso. Sí, eso es lo que preocupa realmente, que parece este proceso otra vez desnudará cómo Miguel Márquez intenta centralizar prácticamente los tres poderes, cuando se supone que cada uno es independiente del otro. Tienen el poder legislativo, un respaldo, 18 diputados que no tienen una autonomía como tal, sino que si el gobernador... 19, ¿no? Son 19. 19, 19. Sí, sí, 19, ahora sí. Es correcto. Entonces, tienes a 19 diputados que si el gobernador les dice voten tal, van a hacerlo así, ¿no? Pero también está metiendo mano en el poder judicial. Ya incluso en su momento cuando Miguel Valadez Reyes fue designado como presidente del Supremo Tribunal, también se mencionó la injerencia que tuvo Márquez precisamente para impulsarlo. Digo, nadie duda de la capacidad. Que ahí peor estaban las cosas, porque acuérdense que estuvimos a punto de que la presidenta del Poder Judicial fuera decidida por el gallo bárbaro. Ah, bueno. Sí, prácticamente. No, ya eso es lo que voy. O sea, Miguel Valadez... Miguel Valadez fue dentro de los males el menor. Tiene, tiene las cartas, pero lo que se critica es la injerencia del gobernador de una forma, pues, ahora ya tan abierta, tan explícita. Y bueno, ahora en este caso parece que todo el proceso es una mera simulación, la presentación de ternas y demás, para que al final... Dice que lo hagan rápido, ¿no? Sí, o sea, en un lapso de una semana, ya que quede antes de que se vayan de vacaciones. Bueno, mira, venimos del debate nacional que se definió bajo el eslogan, ni cuotas ni cuates, para la Suprema Corte de Justicia, que al final de cuentas no funcionó porque uno de los ministros, la INES, es cuate del presidente Peña Nieto, y la ministra, que ahorita se me escapa su nombre, todo el mundo dice que es la cuota del PAN. Pero, diría, bueno, no hemos superado la posibilidad de que el gobernador, a través de su partido político, tome estas coyunturas como la manera de cuidar intereses políticos, según ellos, teóricamente. Lo que yo veo también doblemente agraviante es que el gobernador no encuentre otros recursos políticos más que los muy cercanos a él. O sea, que el gobernador dijera, bueno, pues sí voy a meterle mano al Poder Judicial, porque me toca, además voy a proponer, pero voy a escoger un abogado de la sociedad civil, un agente representativa, pero está mandando a empleados suyos. O sea, Cuauhtémoc Chávez, hermano de Leticia Chávez, presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, por cierto, con muy malos resultados en esa julca, dicen los litigantes, que no está funcionando, y está ahí solo por ser esposa de Alfredo Línea Altamirano. Porque también recibió la invitación de Miguel Márquez, digo, otro proceso en el cual... Exactamente. Ahí sí es empleada de la presidenta de las juntas de conciliación, forman parte del Poder Ejecutivo. Pero bueno, acá Cuauhtémoc es un funcionario de la Secretaría Particular, es un oficial que se dedica a cuestiones jurídicas en la Secretaría Particular, digamos, es el que revisa lo que el gobernador firma. Es cercanísimo a él. El tribunal de lo contencioso administrativo es el tribunal donde los ciudadanos pueden demandar o defenderse del Estado, de acciones de la autoridad, de los municipios. Entonces, el gobernador mete a un cuate de él, de alguna manera se convierte en conflicto de intereses, en juez y parte. Luego, la otra designada, que es una abogada muy, muy competente, Guillermina Valdovinos, con una gran experiencia en el Poder Legislativo y en el propio Poder Ejecutivo, trabaja con el secretario de Gobierno, es su directora jurídica. El secretario de Gobierno es otro funcionario ante el cual alguien puede meter un juicio por algún tipo de decisión, en el tribunal de lo contencioso y resulta que su jurídico es quien lo puede llegar a resolver. Entonces, es donde sí se tuercen demasiado los caminos de la institucionalidad y de la división de poderes. Digo, que el gobernador mande un dedazo ya en este país, dices, bueno, pues ni modo, así es. Pero que sean dedazos tan malos, tan obvios, tan poco disfrazados, se me hace todavía ya alindante con el cinismo. Quizás, si yo… O una gran falta de recursos políticos también. Quizás, incluso se platicó de esto cuando… Recuerdo mucho que esas pláticas con Miguel Márquez era mucho más afable, para empezar, en la campaña. Precisamente este tipo de situaciones. Estaba todavía fresco el asunto de Juan Manuel Oliva, Eduardo Hernández Barrón, quien era presidente del Instituto de Acceso a la Información. Ese tipo de situaciones que todavía estaban muy frescas en la memoria. Se platicaron con Miguel Márquez en… Cuando lo mandó de magistrado al Poder Judicial. Exactamente. Era también ya algo evidente, muy evidente. Después de tantas opacidades, bueno, pues el presidente, pues que se vaya al magistrado, ¿no?, como premio. Y lo peor todo es que ahí, acuérdate, llegó a resolver un caso muy sonado de dos grandes grupos empresariales de León. Entonces, en ese momento, Miguel Márquez, pues se veía y él se expresaba adverso a ese tipo de prácticas, ¿no? Era algo que no le gustaba del todo, que sabía perfectamente que tenían un costo político una vez que se hacían públicos, una vez que era tan notorio. A medida que había transcurrido su gobierno, nosotros lo hemos observado, poco a poco se va dando cuenta de las prerrogativas no escritas, este tipo de prácticas que mencionas ya son un clásico favorito en el círculo político de México, de tener finalmente las vías suficientes para colocar a los compadres e invadir los poderes y de alguna manera, como dice, centralizar el poder, ¿no?, y las decisiones. Entonces, a medida que se está dando cuenta de que estas vías existen y que las puede utilizar, yo en un determinado momento diría, bueno, al final legalmente lo puede hacer. Y yo creo que al final... Porque hay una cobertura, pues, va a ir una terna de esas ternas de uso. Como yo lo digo, o sea, al final el hecho de que tenga la prerrogativa no escrita de tener suficientes votos con 19 representantes en el Congreso local le dan toda la posibilidad de hacer esa invasión. El PRD, a cuyo representante acabamos de entrevistar que dice que no va a haber alianzas con el PAN, va a ir en sus tres votos también van a ir. ¿Cuánto apuesta? Sí, por eso, o sea, también eso refleja que se necesita una verdadera oposición, que si vienen los votos, están superados, que por lo menos pongan el tema... Y quizás todavía eso, yo diría, puede ser que el negocio con la oposición que venda la idea, perfecto. Pero entonces hay que subir un poquito la cuota. 19 votos para colocar a alguien tan importante en un cargo tan trascendental, me parece que creo que devalúa un poco la decisión. Yo creo que tiene que ver también con una modificación legal, con modificaciones en el proceso mismo que conlleva también al Congreso local. Y si el Congreso local lo detecta y si la oposición lo detecta de esta manera, pues entonces ahí es donde vamos a ver si realmente tienen un peso específico. Y si lo pasan fast track, como quiere el PAN y nadie dice nada, pues qué vergüenza, ¿no? Exactamente. Por el legislativo de Guanajuato. A ver cómo se comportan los criistas, los verdes, los colombianistas. Son cosas que se ven muy normales por lo que tú comentas, muy normales, pero que son gravísimas, en donde se supone hay una democracia. No, y yo no por el tema de la normalidad es que lo dijera, pero digo, ejerce el autoritarismo y trata de simular que no lo ejerza, pero ya ejercer el autoritarismo de manera tan descarada, nos habla todavía de un deterioro mayor de la capacidad política, pues es lo que llevó al PRI luego ya... A volver insostenible su hegemonía política, ¿no? Y bueno, pero viniendo de panistas, panistas que tienen un discurso público distinto, una historia política diferente. Tantas sociedades como sea posible y tanto gobierno como sea necesario, ahora parece tanto PAN como sea posible. Tanto Márquez. Tanto Márquez. Porque a lo mejor no son ni panistas, son marquistas. No, y finalmente la construcción de la bancada panista, de la gente que llegó, ya sea por la vía de mayoría, digo, porque al final así se construyó esta bancada, todas las figuras, muchos nos... Hace unos días platicaba con Gisela Chaboya, que le mandamos un saludo. Saludos. Y me decía, oye, espérame, espérame, antes de que me platiques de tu chamba y todo, que no hay más cuadros en Guanajuato, son los mismos de siempre, pero bueno, es que son los mismos que finalmente alcanzaron un pacto con Miguel Márquez. Ricardo Torres Origel entró finalmente bajo un pacto con él. Recordamos su proyecto de la Casa Guanajuato en el Distrito Federal, que no pudo Márquez cumplirle por insuficiencia presupuestal, bueno, pues tuvo que abandonar el proyecto y finalmente quedó ahí una cuota libre. El caso de Leticia Villegas, Héctor Jaime Ramírez Barba, que es el coordinador de la bancada, con todos tenía finalmente una negociación previa y eso fue lo que los llevó otra vez al Congreso local. Entonces, es parte de este ir y venir de nombres que tienen que estar ligados completamente al gobernador, tanto Márquez como Dios posible. Y vamos al tema de Leo. Bueno, esto va a pasar muy rápido. El día 17 tendremos a los nuevos titulares del Tribunal de lo Contencioso y del nuevo consejero del Poder Judicial. Por cierto, la semana que antes el informe de Miguel Valadez también va a ser ocasión ahí de hablar de estas cuestiones. Hay que platicarlo exactamente. Es un tema que va a tener que estar en la agenda. Vamos a ver, menos en la próxima semana en la que todavía hay varias dependencias hábiles. Si te parece, Hernando, yo creo que podemos también platicar sobre Carlos Medina y el Ayuntamiento de León. Durante esta semana, a partir del viernes, pasados ocho días prácticamente, comenzó a tener un nuevo protagonismo, un protagonismo yo diría exacerbado. Primero con el tema del rally y después, en la misma sesión, se queja del rally. El lunes. El lunes, perdón. El lunes que tuvo la sesión. Que no había dejado de tenerlo porque antes había sido las comparecencias de funcionarios. Ah, sí, el presidente de la Comisión de Hacienda, entonces. Liderando el proceso. Pero aquí lo que llama la atención es que en la sesión de ayuntamiento, al margen de la postura del alcalde, que finalmente es el jefe del gabinete, es el jefe máximo del gabinete, sin avisarle a nadie más, pide el plan de seguridad. Y, también tomando la palabra, se queja del rally, se queja de un trascendido en ese momento, todavía lo era así, de parte de Daniel Olaf Gómez, quien, ya digamos, avisoraba la realización de actividades del rally, no especificó realmente cuáles. Esa fue, yo creo, la confusión. Muchos hablaron y asumieron que se hablaba de una etapa completa. Pero es que dicen que sí estaba contemplado. El etapa completa viene anunciada. Exactamente. Ahí viene la etapa ya confirmada. Después tuvieron que modificarlo. El asunto es que nadie se puede quitar de la memoria, que si hay alguien beneficiado con el rally, el no particular, al margen de las trazas y de las rutas, es Carlos Medina Plasencia, con el autódromo, que no está a su nombre. No está a su nombre, está al nombre de su hijo, y que es una instalación privada, que se ha visto beneficiada, finalmente, con esta actividad. Entonces, Carlos Medina tuvo ese protagonismo durante esta semana. Sí, el lunes también ahorita toca lo del rally, pero también pidió el plan de seguridad al secretario Luis Enrique Ramírez Aldaña, y obviamente todos los compañeros del PAN se le quedaron viendo, no con ojos muy amistosos, pero el más sorprendido, evidentemente, fue Héctor López Santillana. Y creo que se debe a que Carlos Medina, si no tiene esa intención, está reflejando que subestima la capacidad de López Santillana para ser la cabeza del Ayuntamiento. Está pidiéndole al secretario de Seguridad que haga el plan de seguridad cuando se supone que el alcalde es el jefe directo del secretario y ya tiene previsto cómo va avanzando este plan. No es que lo tenga abandonado el tema o que no se haga lo suficientemente capaz para coordinar este tipo de... Y debe ser transversal, debe abarcar a muchas áreas, no solamente a las secretarias de seguridad. Así es. Yo creo que Carlos sí tiene un plan, pero ahorita tiene. Bueno, y nada más, otro tema también fue que propuso dos... Bueno, hizo dos propuestas para dirigir el Parque Metropolitano. Hay que recordar que Daniel Olaf el próximo 21 de diciembre ya deja esta dirección, presionado también mediáticamente por Carlos Medina. Y resulta como que Carlos Medina quiere ser un filtro para dejar a alguien a su modo al frente de este Parque Metropolitano a sabiendas ya el conflicto de interés que hay con el rally que se lleva a cabo ahí o no. Carlos Medina está jugando un plan específico. Tiene su propia agenda, ¿no? Está jugando a ser el regidor ciudadano y él no tiene que darle cuentas ni al PAN ni al alcalde. Él está ahí representando intereses de los ciudadanos. Así se ve. Y yo creo que tiene que ver con un asunto de mediano plazo, que es la posibilidad de convertirse en candidato ciudadano a la gubernatura. Nadie me lo ha dicho, yo supongo. Carlos Medina ve un poco el ejemplo de Margarita Zavala, ve el auge de los ciudadanos, casi está seguro de que aquí el candidato puede ser un Fernando Torres Graciano, un Héctor Jaime Ramírez Barro, alguien que no le llene el ojo a grupos empresariales, a algunos panistas, etcétera, y él lanzarse. Quién sabe si lo haga o no lo haga, porque es muy calculador y porque también es muy sacatón de repente, si no ve todas las condiciones. Yo no veo Medina recorriendo como el Bronco o Guanajuato, por todos lados, no. Está usando las redes sociales. Igual, hay que acordarnos que fue gobernador interino, que fue senador. Diputado. Sin hacer campaña, etcétera. Salvo la campaña, a la alcaldía de León del 88 no ha vuelto a hacer una campaña. Entonces, pero de aquí a 2017 quizás le va a jugar ese juego. Ya después verá si se decidió o no. Entonces, el que trae un problemón encima es Héctor López Santillana, ¿no? Y cada vez debe estarse acordando al gobernador Márquez, que fue el que lo invitó a Carlos Pedina a meterse a su planilla. No en muy buenos términos, ¿no? Cada vez que lo hacen pasar estos corajes. Tiene sentido. Digo, a lo mejor, no podemos a lo mejor aseverar que tiene esa intención, dice, es una lectura política, pero el hecho ineludible es que está marcando su propia agenda, sus propios temas, está empujando sus propios intereses también. Ya tiene un discurso en ese sentido con el observatorio, ya viene por ahí de tiempo. Exactamente, porque, digo, él recalcó mucho esa idea de que él no quiere chambas para los panistas, que él es enemigo de eso y que por eso no va a proponer a panistas para dirigir el Parque Metropolitano. Digo, es un ejemplo, porque vamos a ver si eso se presenta en otros más. Pues sí, dice, voy a proponer a gente de mi confianza, a gente que yo conozco. Bueno, como si fuera una medalla. Pues a lo mejor no vas a tener panistas en la dirección del Parque Metropolitano, pero sí vas a tener un medinista, ¿no? Entonces, también eso es dañino en virtud de que finalmente él es un servidor público, no tiene un cargo nada despreciable, es un síndico. El síndico, al final de cuentas, se vuelve un, podemos decir, alcalde sustituto cuando, en caso de que suceda algo con el alcalde constitucional, es alguien que tiene un don de mando. Y finalmente ya algo está provocando, sí creo que tiene que tener algo de preocupación López Santillana, porque no solamente está provocando presión en el gabinete, también está provocando que la misma bancada del PAN en el ayuntamiento, los regidores del PAN, también de alguna manera empiecen como a partirse en algunos bandos, porque también está el hecho inaudible de que está gente ahí, muy cercana al grupo político de Ricardo Sheffield Padilla, que no lo ve con buenos ojos, que no ha, y de hecho, de ese grupo político, despertaron buena medida las críticas a ese protagonismo que no presentó ahorita, presentó desde las campañas, con aquella frase de si pude echar al PRI una vez, lo voy a echar otra vez, es ese grupo político el que se está indigestando con este protagonismo exacerbado. Entonces vamos a ver qué efectos causa en el ayuntamiento. El detalle es que también Carlos Medina, o sea, no todos los que integran la fracción del PAN en el ayuntamiento, son como leales a López Santillana. Carlos Medina también tiene su peso específico dentro de la fracción y tan es así, me acuerdo de las primeras votaciones, cuando fue los títulos de concesión de basura, las modificaciones, el voto del PAN fue dividido, quizá por malentendido y lo que sea, pero muchos se dejaron guiar porque Carlos Medina alzó la mano, entonces yo también alzo. Sí, sí, sí. Y luego López Santillana la alzó y causó mucho desconcierto, pero eso refleja... Sí, Anacoco Carpio, pues gente del Observatorio Ciudadanos, muy cercana a Carlos Medina, incluso con las familiares. Entonces esta situación creo que puede generar mensajes cruzados entre el propio PAN y hasta ahorita el que lo ha sabido capitalizar es tanto Sergio Contreras del Partido Verde como Salvador Ramírez a la cabeza de la fracción del PRI que desde antes de que asumieran el poder parecía que iban a tener un papel bastante... Marginal. Marginal, porque son muy pocos, pero le han hecho la vida de cuadritos hasta ahora a Santillana. Ayudados por la quinta columna en la que está convertida Carlos Medina Plasencia. Y aparte de eso, pues la propia administración de López Santillana todavía no tira ahí un ritmo, digo, no sé si sea demasiado pronto o demasiado tarde, pero yo creo que debieron haber entrado con plena conciencia de que tenían que arrancar rápido, no hay etapa de calentamiento ni 10 minutos para ver qué pasa, tenían que haber arrancado ya, no se les ve. Y sobre todo, le siguen tronando bombas, por ejemplo, ayer en comisiones sale una deuda de 32 millones de pesos por una demanda que les toca perder a ellos contra Fernando García Murguía. ¿Aquién es el que...? Suelta en el Tribunal de lo Contencioso, precisamente. No, pero esta resolución ya es a nivel federal. Entonces, ya deben de pagarle 32 millones de pesos que se le suma al panorama negro que tienen en las finanzas municipales. Qué bueno que es otro tema, el déficit de edad, ese también tienen que enfrentarlo. Son más o menos 120 millones menos de lo que se aprobó finalmente en el Congreso. Eso sigue llamando la atención. Pero a ver, sale Gilberto Enríquez a decir con una cara de asustado, no, pues las luminarias es imposible, cuesta un general. O sea, tienen muchas justificaciones, muchos pretextos para por qué no pasan las cosas, pero no se ve imaginación para decir, a ver, o por lo menos un poquito de bluff, ¿no? Vamos a hacer un plan y vamos a salir adelante con esto. Ganar algo de tiempo, se les ve desamparados. Bueno, Santillana ya dijo que tiene un plan B. es que el propio plan B que propone López Santillana que es la renovación de los LEDs, vea la gestión con van obras, esa misma opción B es la que Gilberto Enríquez ve difícil. Sí. Entonces, ¿de qué te sirve tener un alcalde que viene y dice tranquilo, no hay problema, esperábamos este recorte, sabíamos que la fórmula no la iban a aprobar tal cual? Y sigue integrando funcionarios veteranos que no sirven al resultado, como es el caso ahora de Roberto Centeno en el CIAP, es director del IMUBI, que va a un área que no es su expertiz, va varios años después. Y que salió con polémicas. es muy amigo de Luis Ernesto Ayali, fue colaborador, etcétera, pero una solución así, porque no la veo, digo, de alguna manera Origel era un profesional del tema de la basura, ¿no? Volvemos ahí, desde la conformación del gabinete, uno se pregunta realmente quién los eligió, si fue López Santillana o fue Medina o fue Luis Ernesto Ayala, digo, es como un monstruo de tres cabezas que uno no sabe a quién hacerle caso. Medina muy al araquiento, pero Luis Ernesto Ayala concretando muy bien cosas y metiendo funcionarios en todos lados. Pero gobernando, uno, las reacciones de la opinión pública y otro, la administración y dónde está el alcalde. Sí, lo veo como más operativo Luis Ernesto Ayala, con decisiones un poco más concretas, el asunto de las escolt, por ejemplo, que finalmente fue ahí y anuncia, pero más bien a Carlos Medina lo veo cubriendo los vacíos de liderazgo en esos temas, pero bueno, los vacíos que él ve evidentemente conforme a su agenda, lo que mencionamos. Si en esta agenda, si en mis propósitos López Antillana no está tomando decisiones, pues no hay bronca. Yo me voy adelantando y voy haciendo mis propuestas, voy haciendo mis modificaciones, voy haciendo mis declaraciones políticas en prensa. No es un buen negocio para el ayuntamiento debilitar al alcalde. Exactamente. Es lo que no está calculando ni Medina ni nadie. Eso es lo gravísimo porque junto con eso debilitan también al cuerpo de diligencia. Que se vean en el espejo de Bárbara Botello. La quiebra de Bárbara como imagen pública fue la de toda la administración. Exactamente. Bueno. Aquí quedamos. Le dejamos aquí. Vámonos ya a descansar. Ya es viernes. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Muy buenas tardes. Mis compañeros Fernando Velásquez, Javier Bravo y según servidor Arnoldo Cuellar. Los esperamos aquí el próximo lunes al punto de las 13 horas. Gracias. Gracias. Gracias.